¡Suscríbete! Ahora chicos, cuando estemos dentro del mapa, empezaremos a grabar otra vez Vale chavales, antes de nada os doy aquí como una explicación de todo Esto lo grabamos hace tiempo y bueno pues me pareció un vídeo bastante divertido y lo quería subir Disfrutad del vídeo y si llegamos a la meta de 10 likes chicos subiré la segunda parte Así que vamos a apoyar ese vídeo Ahí os dejo con el vídeo chavales Lo típico de los que hay la linterna que te la pones debajo En plan, da más Guyu tío ¿Aquí hay algo? Y aquello en el final también da Guyu Vaya Tú tío, pues entonces no nos podemos, a ver atrás, atrás puede haber algo ¿no? Pasa tú Álvaro, pasa tú Sí, 100% ¿Cómo te has tirado para atrás rata? Hombre, si te parece A ver pues entonces entre las cajas estas ¿no? Tiene que haber algo Va a salir ahí la escultura esa tío Aquí tiene que haber algo tío ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Olé? ¿De gotas? ¿Para dentro? Tienes que... Ostras Tienes que meterte aquí dentro, aquí dentro Ostras me he caído Tienes que meterte aquí dentro Todo te llevado a gota y te llevaste No tío, ahora ya no se ni en todas ¿Han desentrado la primera? Ostras, con la linterna es como súper raro Me da mucho miedo Yo he escuchado a una niña, mira, cállate Uff, qué susto me ha dado el checkpoint Me da miedo todo tío Tú que están las figuras estas aquí tío Pasa tú Pasa tú, está bien Mierda, como una hoja ¡Gay! Tienes que hacer cortes, eh Porque yo a lo mejor tengo un... ¡Ostras tío! Me he... Me he... Te lo juro, esta vez sí que me he asustado A ver... Me he asustado en todo tío Es que lo murcio la corte Tengo... Por aquí, por aquí, por aquí Hombre, estaba clarísimo Se veía diferente además, o sea Sí Pásale tú Pasa tú Pasa tú Esta vez Pasa tú No, no, no Que pases tú tío Va No, ya voy a ir tío Joder, man Me voy a botar el mago con la tifón Jaja Nada, chicos Nosotros tenemos que ir delante Qué rata, eh Qué ratilla, tío Hombre, no Si te parece Joder ¿Cuál? Para adelante Siempre para adelante No, no ves tú para adelante Yo no voy para adelante Jajajaja Nah, tío Me voy a morir Me voy a morir, tío Yo también Ah, tío No me voy a morir Eso está hasta yo, tío No me voy a morir Pues prueba otro Prueba otro camino Sí, sí ¿Por qué me ha vuelto a matar? Tío, se me ha pasado Tú, pero que pruebes otro camino No ves, va ahí, tío Yo no voy a probar Ni un camino, eh Voy a tener que morir yo otra vez Vale, derecha 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 Hostia A ver Eh, parece este Es este, es este Ok Ojo, eh ¿Cuántos niveles hay? No sé Está bloqueada la puerta La sangre, tío Ya sabes Yo no la pisaría, eh Si, te lleva Bueno, al menos Ostras, tío No la he pisado No la he pisado Te lo juro que no la he pisado Por las sillas no vayas Vale, por las sillas no Eh, ¿por qué he salido fuera del autobús? ¿Ha salido fuera? Entonces Eh Tienes que llegar al final Reaparece Reaparece porque es un bug Eh Estoy Tienes que tirar Tienes que pisar la sangre No pasa nada Creo que pisar la sangre Y no pasa nada No, estoy fuera, tío Por el cual va a reaparecer A ver si te sale Vaya basura, tío Seguramente es un bug, tío Vaya chusta, tío No, no estoy fuera Y si te cambias de lado En plan del autobús En plan te pones en el otro lado Y vuelves a reaparecer Y a lo mejor te sale En el otro checkpoint No, estoy intentándolo Pero no sé Ah, bueno Ahora, ahora Ahora, vale Pues no te mueras Tienes que llegar al final No toques los sillones Luego salta aquí En la bemaría un poquito Vale, aquí no sé qué hay que hacer Yo no pisaría la sangre, ¿no? Bueno, la pisamos No pasa nada No pasa nada ¿Aquí qué hay? ¿Cuántos niveles dices que hay? No lo sé ¡Eh! Es buenísimo Es buenísimo ¿Tú cada vez va a salir la música? ¿Tú ves probando, ves probando? Yo voy por aquí ahora Tú ves probando sitios Tú que vayas probando sitios Porque me muero Pero estás todo el rato en ningún sitio No, he ido al otro lado ahora Es que no tienes ni idea No tienes ni idea No, tío No tengo ¿Eh? ¿Por aquí, no? Yo te sigo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo estoy perdido Vale, parece que es por ahí, ¿no? Vamos por ahí Sí, pero te mueres, eh Pero será por el tiempo, ¿no? Esto está bloqueado, sí ¿Por qué me muero, tío? Quizás solo es una parte En plan, ¿sólo puedes ir por un lado? Yo te dejo que pases tu primero Por aquí a lo mejor sí, ¿no? ¿Esto qué es? Ah Dios, me cago en todo A ver Guti, prueba cosas No me sigas, por favor Que me pones a un mar de pie Si estás haciendo lo mismo todo el rato Si las dos puertas están bloqueadas Vale, pues ves por el primero Una cosa ¿Hemos hecho el izquierdo o el derecha? ¿De qué? De Lo Lo negro ¿Me quiero por el izquierdo? No, eso es A ver, yo bajo por aquí A la derecha hay algo A la derecha no hemos mirado Voy a mirar a la derecha ¿Hay un demonio? ¿De la izquierda del todo? Madre mía Yo creo que me va a sacar el corazón En una de estas, ¿eh? También, ¿eh? Por la derecha no es Voy a mirar por la izquierda del todo A ver No, no, no es ¿No es? ¿Y aquí? Por aquí tampoco, vale Pues entonces Es donde Donde he dicho yo, ¿no? ¿El del medio lo has probado? ¿Ese de aquí? Vale, voy a probar ¿La derecha ese lo has probado? También me muero Creo que es el de la derecha del todo Puede ser, ¿no? Puede ser Pero luego no sé qué hay que hacer O es el que El camino de la sangre Puede ser el camino de la sangre Vengo por aquí No te mueres Creo que tienes que bajar abajo a las vías Hay que bajar abajo a las vías Vale, a ver Vale, vale, vale Vienes por aquí Bajas Bajas a las vías Vienes aquí No entiendo por qué morimos, tío Yo tampoco A ver Vamos por aquí, ¿no? ¿Ya? Sí, por ahí ya me ha probado Eh, ahí hay una puerta Y por la izquierda también Hay una puerta, ¿no? No, está bloqueada Está bloqueada Bueno, creo que esto también Y por la derecha del todo Voy a mirar, a ver Quizá es que por aquí se activa una cosa Y por el otro lado se activa otra Y por el otro lado se activa otra Sabía que me iba a morir, tío No sé ¿Y por aquí? Mira, ve ¿Por dónde? Métete aquí, ya no entiendo Métete a la derecha del todo La derecha del todo, vale Ok ¿Qué pasa? Métete, ¿y ahí? Ves para allá, ves para allá Por lo negro, eh No, no Tira el dedo Vamos por la pieza del tren, a lo mejor Quizá sigamos agachados Mandaos 6.300 de experiencia Yo creo que es por ahí, eh Por lo negro de la derecha Donde está la estatua Pruébalo, no lo he probado Pruébalo tú, sí No, no es por ahí No, no es por ahí Porque a mí me ha matado Antes por ahí Ah Quizá es por aquí Y luego giras por aquí No No entiendo nada Yo tampoco Estoy perdido A ver Vamos a tener que mirar el vídeo Me estás tomando el pelo Quizá no tienes que bajar No, pero mueres igual No, es que hay una barrera aquí, tío No lo sé, tío No lo sé Mucho, mucho más tarde Es por acá No, tío Esto que hay aquí ¿Qué? ¿Qué? Es que esto Esto es surrealista, eh Eh, no, no vayas No vayas, no vayas No vayas No vayas Te mueres, seguramente ¿Por qué queremos lata? Porque habrá que lanzársela A algún monstruo, ¿no? Digo yo Porque yo no las cojo, tío Porque estoy spameando yo ¿Y yo también? Ok ¿Cuántos escogen? Cinco Yo creo que en cinco Ya está bien, ¿no? Hay que matar al monstruo Tienes que lanzarle La de esto A la cabeza Al monstruo ¿Dónde estás? Estoy aquí Tienes que salir Yo no iría para allá ¿Pero cómo has subido ahí? Pues te subes a lo de Lo de hierro ¿No? Ah, bueno, ahí está Vale, entonces Esta se puede pasar Esta también se puede pasar Hasta aquí Sí, voy atrás Vale, ya hemos de bajar otra vez A coger la granada No, yo se te quedan Se te quedan Ah, vale Olé Olé Entonces, a ver In the face Sí, tío Headshot Ah, se puede pasar ¿Y el otro? Toma Tírale A ver Nada Nada, nada Toma Eh Métete en el autobús Olé Estoy en otro autobús Es como un metro Sí, sí A mí lo que me da más yuyúes El ruidito Qué guay, ¿no? Estoy por aquí Hay un yate ¿Se pueden meter? ¿No te pueden meter en las cajas? A lo mejor hay que hacer un parkour, ¿no? Sí, sí Vaya No Eh, sí, sí, sí Por aquí, ¿no? Aquí Vale Es aquí ¿Te puedes subir aquí? Te puedes subir aquí El mío es por aquí ¿Y ahora qué? Sí, sí, sí ¿Te puedes? A ver Bueno Está bloqueado Está bloqueadísimo, ¿eh? Pues... Se tiene que poder hacer algo por aquí, ¿no? Ah, mira, por aquí, por aquí ¿Qué hay por aquí? En lo mismo No se puede hacer ningún... Help ¿Y si pasamos o lo he pegado? Vale No lo pasé Pone help aquí Le tenemos que ayudar al oso, pone ¿Y si le lanzo una lata? No pasa nada Vale ¿Pero cómo? ¿Y por aquí? Por aquí no hay un... ¿Y por lo negro? No se puede ir Y por el autobús se puede ir, a lo mejor Eh, aquí veo el nivel 6, ¿eh? Ya, eso se siente el nivel Pero, claro, ¿cómo llegamos aquí? A ver, por aquí ¡Eh! Nada, nada No me lo puedo creer Me estoy perdiendo, ¿eh? Me estoy perdiendo Tengo miedo Tú, que hay una trampa aquí Que hay una trampa Opa, déjame coger que hay ¿Qué? ¿Qué? Sí, retrasado Seguramente hay un botón, ¿no? Algo para desbloquear Lo de arriba, a lo mejor Pasa tú primero ¿Vale? ¿Pero dónde está la trampa? No lo sé No me acuerdo Tú es que no la ves Hasta que estás cerquísima Mira, aquí hay algo Eh, un lock de vent ¿Le has dado? Le he dado yo Vale, perfecto Perfecto Vale, hemos desbloqueado El parkour, ¿no? El parkour que hemos hecho antes Lo volvemos a hacer Esto es igual No, pero desbloquear la de esto Que está bloqueada ¿Sabes lo que te digo? No Esto aquí Aquí había un... Va, ya me he caído Hay una trampilla ahí Que te puedes meter Está guapo, ¿eh? No me deja Está guapo esto Antes te lo has hecho a la primera, ¿eh? Muy mal Ah, vale, vale Ya está, ya lo pillo Ya está desbloqueado Espérate Ahora que he de subir yo Bueno, bueno Un laberinto, tío Yo es que con estas cosas Así que no puedo Te espero Pero qué trampilla es Aquí tienes que En plan, saltar de ahí Bueno, saltar no Vas corriendo y llegas hasta aquí ¿Sabes? Y te apoyas aquí Yo el laberinto lo haría juntos, ¿sabes? Porque si encontramos uno a la salida Pues ya está ¿Cómo, cómo? ¿Hago así? Ahí está Ahí agáchate Perfecto Vale Derecho o izquierda Eh, derecha Vale, derecha ¿Derecha? No Derecha ¿Derecha? Sí, se la potra, ¿eh? Ya lo sé Izquierda Por aquí no Vamos Pasa Vale, derecha ¿Aquí hay izquierda o arriba? ¿Y izquierda? No sé ¿Derecha o recto? Ah, no, recto no se puede ¿Izquierda o recto? Cuando tú digas Cuando tú digas Izquierda y obre, ¿no? Sí ¿Vale eso por aquí? A ver Sube para arriba Yo creo que todos los caminos estamos haciendo lo mismo Derecha Derecha Voy a tirar por izquierda 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 ¿Arriba? Eh, izquierda Estoy imperdidísimo Yo también, ¿eh? O sea, no sé ni qué estoy haciendo Hemos pasado por aquí, ¿no? ¡Olé! A la primera, tío A la primera Si tuviese el gesto este de chocar lo haría Pero es que no tengo un gesto de chocar Eh, pues no ¿Qué hay que hacer aquí? También te da un par O sea, a lo mejor hay que tocar algo, ¿no? El oso, el oso Tiene que pintar el oso ¡Oye! El oso El osito El ruido este, tío Este ruido me pone de los nervios, ¿eh? Me pone nervios ¿Cuánto llevamos de vídeo? Espera un momento que lo mire Llevamos 19 minutos Se va a quedar aquí la primera parte Si quieren una segunda parte Lo único que tienen que hacer es llegar a la meta De 10 likes ¿Te parece correcto? Me parece muy correcto Pues chavales, ya sabéis Si os gusta este vídeo Eh, dadle a like para llegar hasta los 10 Y Conseguir Pasarnos esta locura Nada más que deciros Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!